Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una abuela diagnosticada con menopausia da a luz a su quinto hijo a los 50 años. Michelle Hall, de 50 años de edad, da a luz a su quinto hijo, tras años de haber pensado que era menopáusica. La mujer de Florida es madre de cuatro y abuela desde hace dos años, pero para su sorpresa en octubre del 2018 supo que tenía 26 semanas de embarazo. Durante el año pasado, Hall experimentó algunos dolores y molestias que, en primera instancia, relacionó con el lupus, que padece desde hace 10 años, o a la menopausia. Sin embargo, al continuar con los síntomas y presentar algunos mareos decidió hacerse una prueba de embarazo que resultó positiva. El esposo de Michelle, Jerry, de 47 años estaba impactado al igual que el resto de la familia. La señora Hall había sido declarada como menopáusica en el 2017, un examen de sangre delató que sus probabilidades de fertilidad eran nulas. Pero esa mañana en que Michelle se realizó la prueba le quedaban solo dos meses para prepararse y recibir a su quinto hijo. El niño de la pareja no sería para diciembre pero durante esos meses los Hall atravesaron por una verdadera montaña rusa entre tantas emociones. Aunque lo consideraron una bendición, esta pareja de Golden Gate States no tenía ninguna intención de expandir su familia. Todos estábamos en shock comentó la señora Hall. En algún momento alguien cuestionó a Michelle si realmente quería conservar al bebé. Pero esta madre que tuvo a su primer hijo, Aaron Myers, a los 15 años no se atemorizó ante la idea de volver a empezar con la crianza de un niño. De algún modo, la maternidad ha definido la personalidad de Michelle así que no pensó en ningún momento en dar al niño en adopción. Tras pasar el impacto de la primera impresión, Michelle Hall sintió miedo, el temor por el bienestar de la criatura la invadió. Además de su edad, la mujer debía lidiar con su lupus, su presión arterial alta preexistente y la atención prenatal tardía. Sin embargo, la criatura nació sana en una cesárea programada que se llevó a cabo el 27 de diciembre, en el hospital NSH North Naples. Para el momento de la cesárea, la señora Hall tenía entre 34 y 35 semanas de embarazo, y no las 37 semanas que los médicos habían pensado. A pesar de la confusión e inexactitud debido a las condiciones de su embarazo, la cirugía se realizó con normalidad. El niño pesó 2.300 kilos, y midió 48 centímetros de largo, debió pasar 12 días en vigilancia tras sufrir de apnea del sueño y de un problema respiratorio leve. Pero, a pesar de las adversidades Grayson, el nuevo bebé, pudo superar los problemas de salud, y regresó a casa junto a su familia poco después. Michelle se convirtió en la mujer de mayor edad en dar a luz en Naples, y se sintió muy afortunada por el hecho, pues muchas mujeres a su edad deben pagar por un tratamiento FIV para poder concebir, aunque recuerda y reconocer que durante esos meses de embarazo se sintió apenada por las miradas incómodas que recibía por las personas en la calle. Muchas personas mayores me miraban y hacían una doble toma, pues probablemente estaban tratando de averiguar si yo era tan vieja como pensaban que era, dijo la señora Hall. Michelle compartió su historia con otras madres, a través de un grupo cerrado en Facebook, y allí se enteró de otros casos similares. Sin embargo, ninguna de las madres alcanzaba su edad. Para los Hall, Grayson ha significado un otro comienzo, y están felices de experimentar nuevamente la dicha de ser padres. Aunque el caso de la señora Hall es bastante curioso, y revela que para el milagro de la vida parece no existir regla precisa. No te vayas sin compartir su historia con tus amigos. Déjanos tu comentario más abajo. No dudes en compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.